Sin ti, señor, que te daré mi vida, sin ti, sin ti, yo, que ya se me ha sentido a tu encuentro vida, que es que sin ti ya no hay tranquilidad. Una canción más. ¿Qué van a hacer, no? ¿Qué van a hacer, no? ¿Qué van a hacer? No, no. Una canción de manifestación, de parte del rey del rey de Jesucristo, que me ha hecho cantar su canción. ¡Viva, quiero! ¡Viva! ¡Viva! Ahora, ayúdame, yo no quiero vivir más. ¡Viva, quiero! ¡Viva, quiero! ¡Viva, quiero! ¡Viva, quiero! ¡Viva, quiero! ¡Viva, quiero! ¿Qué... ¡Viva, quiero!